Ayer, aprovechando su presencia en diversos eventos, entre ellos el arranque de campaña de José Ángel Córdoba en León, hubo oportunidad para interrogar sobre el tema a Santiago García López, dirigente estatal del PRI. Por supuesto, negó todo, aseguró que no metió las manos en la planilla de quien ya es el excandidato a la alcaldía de San Francisco del Rincón y dijo que están trabajando para lanzar al relevo de Efraín Dávalos. García López también señaló que el excandidato no ha renunciado formalmente ante el comité estatal, pero sin embargo ya están trabajando ante el anuncio público hecho ante los medios de comunicación para sacar un relevo revisando los perfiles que tiene el PRI y buscando un candidato competitivo que les dé la certeza de seguir gobernando. El Instituto Electoral de Guanajuato señaló que tiene tiempo el PRI para poder sustituir a su candidato y cualquier otro partido político que desea hacer modificaciones ya en las planillas registradas ante el órgano electoral local. Mauricio Guzmán Yañez, presidente del Consejo del Instituto Electoral de Guanajuato, puntualizó que de acuerdo a la ley los partidos políticos tienen hasta 30 días antes de la elección para poder hacer relevos en sus planillas. Es decir, este límite se vence el próximo 7 de mayo. Se pueden tomar las cosas con calma. Santiago García López, esto fue lo que dijo. Nosotros conocemos de la renuncia del candidato el día de ayer a través de los medios de comunicación. Él no se ha acercado a presentarla formalmente. Sin embargo el partido ya está trabajando en este momento para que hoy por la tarde saquemos al relevo. En eso estamos viendo los perfiles para que sea un perfil competitivo que nos dé la certeza de que sigamos gobernando San Pancho. Él habla de algunas intromisiones de parte de su dirigente. En este caso usted, hay tales intromisiones. Ninguna intromisión. Yo les puedo decir a ustedes que se les respetaron todas sus propuestas. Todas sus propuestas que él hizo, así fueron registradas en el órgano electoral.